Bueno, entonces... Mira, esto es el goroto. Está desordenado. Abre la ventana. Allá, mira. Sabe el aire. Sabe el mal olor. Si, no. Como veneno, vos. Hay veneno. De verdad, va. Se siente el tujo, va. Bueno, este... Dejalo, va. Dejalo afuera mejor. ¿Puedes? Mira, muy oscuro. Dale de seguro. Bonita se casa casi todo. ¿Cómo la ves? Ella está desocupando todo esto. Mira, limpia ahí. Lo único que... Como la harás para bodega, vos. Si, prácticamente como... Para bodeguita, lo decimos. Porque bonito afuera también con su planchita. Mira, bien ordenado. Y sinceramente, mira cómo está bonito. Ahí están mis guantes. Mira, me los voy a llevar. Te los dejo aquí afuera para que los veas. Ahí puse... Ahí puse unas... Ya ahí amontonaron. Mira. Tenía esta cajita. Bueno, chiqui, mira pues. Este cuartito... Ajá. Es cuestión de condicionar todo, nada más. Sí. Mira la gran caja de nene culo de ahí, mira. Ajá. Mira pues. ¿Qué tiene esa caja, ve? Maletas. ¿Maletas tiene? Maletas. Mira. Mira. Cuando Nelly trabaja por ahí. Ella se asustó. Trabajaba por ahí. Me lo llevaba y me llevaba todas las chivas. Ahí llevaba todas las chivas. Sí, pues. Hay tu ropa. Y hay cosas, pienso yo, que ya no sirven. Yo te las al fuego. Para tener menos... Más espacio. Pues bien. Lo que sí, hay que acondicionarlo. Porque... Eso mira. Es un pedazo que ya no sirve. Ajá. Ahora está así. Sí, o sea. Sirve, sirve. Por ejemplo, donde están vacíos. Al juego. Pedazo de trapo. Ya no sirve. Al juego. Pues sí. Poneme aquí. Así, como esto. Si quieres, colocamos esto. Ahí ve. Ah, para los patojos. Y jueguen. Se lo lleva para la casa ahí. Por aquí le pongo. Y juega la aliso. Y le ve. Chiqui, vamos. Haga uno para acá. Espera. Ahí no se puede ver. Esto es una maleta. Tiene. Una maleta. No pesa. Mira pa. Es mío. Ah, sí. Vamos a ver. Y ahí van otras cosas encima. Ahora, ¿qué le podemos poner ahí encima? Ah, aquí hay. Los costales. Los costales. Los costales, mira. Vamos a arreglar un poco. Vamos a arreglar aquí, muchachicas. Está desordenado. Mira esa hamaca, vos. Pues esa hamaca. Esa hamaca, llevémosla para allá. Sí, pues. Hicémosla. Hicémosla de ahí. ¿Qué crees? Se está jodiendo esa hamaca ahí vos. Y mira. Ah, la pinta está ahí. Ah, esto lo teníamos allá. Ajá. Ahí vamos a poner la galera. En la galera 2. Cabalbo. Sí. Mira. Mamacota. Saímosla. La vamos a poner allá. Ahí se va a joder. Cuidado. Cuidado. Muchachos. Pongámosla así. Ay, me la vio. Ay. Esto. Vamos a poner la cámara. Yo voy a ayudar. También voy a poner la cámara ahí aquí. Vos. Ajá. ¿Eso encima? Esos son los costales. Pero esos son los costales. Ajá. Costales. Costales. Ok, perdón. Ahí pues. Le hicimos una llamada desde allá de Suiza. Bueno, este. Mirá donde dejó para mí la puerta de mi ropero. Se desgrabó. Se desgrabó. O sea, a ver qué es el diablo. Es que hay que arreglarlo. Sí, hombre. No hay que mantenerse algo. Yo había un día vine aquí a ordenar todo el día. Es bien ordenado. Es todo bien. Mira, está todo ahorita. A veces vienen a sacar cosas. Y lo dejan ahí tirados. Lo dejan a armarme. O a veces cualquiera. Hay que tener de todo va vos. Bueno, no hay tantas cositas. Pero bien sirve vos. Este tiene fibra. Este tiene fibra. Este es el juego. Mira, ya ven. Ya es basura. Sí. Aquí también. ¿Qué hay ahí, chiqui? No sé. A ver que hay ahí vos. Ah, osita navideña. Sí. Mampán. Tengo la cajita. Y todo para acá. Ahí. Me tengo la cajita. Oigan, ahí a la esquina. Mira. No te digo porque. Ay, Dios. Vamos a ver por acá. No hay unión de poner la cámara, hijo. Para poder ayudar a irme a la cámara por aquí. Tal vez no se me cae. Bueno, entonces. Vamos a ver si podemos colocar la cámara por aquí. Para acá. Que se mire bien. No sé. No alcanzo a ver. Vamos a ver si se logra ver bien. Puedo poner la cámara. Y... Ahí está. Ahí. Eso. Mira bien. A ver si no se cae la cámara. Ahí. Me va a caer. Ok. 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 Vamos a andar acá. A ver si se va. Es un pano, eh. Que va a caer. Todo bien. No. Vamos a ver. Eso. Es que hay más piquita. Es que hay más piquita. Vamos a ver. Es que hay más piquita. Es que hay más piquita. Vamos bien. Vamos bien. Vamos bien. Vamos bien. Sí. Bueno. Se pide, ¿no? A ver. Bien. Queda gran espacio. No te digo, ¿no? Ahí viene aquel, Carlos. Eso. Allá afuera. Sí. Vamos a ver. Sí. Vamos a poner ahí. Vamos a quitar. Vamos a quitar. Vamos a quitar. Y afuera podemos quitar eso. Bueno. Ahora. Por favor. Ahí está. Vamos a quitar. Se muestra más allá abajo. Mira. Mira. Ese. Esta. La bomba de arriba. Es el bajá. Es el cloro. Pero más espacio. Vamos a ver por acá. No tiene espacio. Me cae el agua. Vamos a quitar. Mira. Ahí está. Por allá. Aquí quiere parar. Ahí está. Cuidado. Ahí está. Ahí le tenia la manguera pa... Ah, pues. Se venia la... Ah, pues. Para tenerla tiene? Ajá. Para tenerla. Ahí está. No se está. No se está. Ahí está. Ahí cae. No, ahí está pelando. Esa es cosa... Es cierto. Es que se me llega. Pero ese es todo nuevo para hacer pincho. Este es el pincho. Este es el pincho. Para la cara. Esos motos chiquitos, habrán pintura. No va. Que? Ah, ya no. Para afuera, para afuera. Para afuera se van los motos. Ya lo sacan. Ah, a ver. Esto ya no sirve. Esa pintura ya se jodió. Este lo voy a poner aquí. Igual esta, verá, va afuera. Bueno, lo voy a poner aquí. Queda ahí. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Esa es otra. Bueno, ya medio se compuso un poco por acá, voy a ponerlo para allá porque, a mí me lo Ponelo para allá con el espejo para allá porque si no, cualquier cosa, si no, pobre espejito, lo vas a arreglar todavía Si, más adelante, por allá de verdad Ah, que espejo, espérate No, se va para afuera, aquí a la vista No, aquí a la vista Yo tenía ya ocupando un pedazo Y colgué todo, y le parece bien, chicas, porque esto Ah, sí, amén Eso es porque bastante, ya Este tiene que estar bueno, vamos ¿Cuál? Solo regalo, ¿no? Este Está bueno ya, rellé Rellé Ya me voy a rellar, ya Estaba malo, no sé qué cosa me dijo el señor Ya le cambiamos Esa es la punta, me la llevas para la masilla ¿O saquemos? Sí Ya ves, ya se estorba, por gusto, está bien Dale, dale Dale, dale Bueno, bien Damos orden Bien, ya hay que hacer, va buscando, hay que hacer ¿Qué tal no? ¿Déjalo ahí? ¿Eso o déjalo ahí? Felizamos uno Puede descargarse ¿Eso es? ¿Eso es? ¿Eso es? ¿Eso es? ¿Eso es? ¿Para agarrar agua? ¿Para agarrar agua? ¿Para agarrar agua? Para agarrar agua Agua para fumigar Lo echamos al camión una vez. Lo echamos al camión. Ya no sirve. Muy bien. Basta todos. Tienen chance. Mira, vamos a ver. Mira, a la cama de allá afuera. Ahí pegó la pared. Ahí pegó la pared. Ok. Quedó más espacio. Sí. Lo que dijo. Y ordenando se compone un poco. Es que empujarlo para allá. ¿Aca? Ajá. ¿Y ese cuánto es? Esta ancha. Vamos a ponerla por acá. Esto lo vamos a poner aquí. Lo que tenemos es espacio. Esta cajita. Chiqui, grabame. No es el horno. No es el horno. No. Aquí es otro. Si, entonces va a ponerlo aquí. Sí. No es el horno. Non es el horno. No es el horno. Es el horno. Es el horno. Este es el horno. ¿Qué es lo que estas ajen? ¿No? ¿Tú miras? ¿No? No, ¿no? ¿Puedas ver? ¿Qué? ¿No? ¿Se unirá lo que está aquí? ¿No? ¿No te da nada? No, no, todo. ¿Es algo aquí? Se es de aquí, entonces te has visto ¿no? Ya está yo. la te voy a dar a esta. ¿Qué? Para que te está intentando colar las cosas. Sí, por la pintura para allá, los lados grandes que necesitaban unos cuantos de atrás. Sí hay cosas, muchachos. Mira que había viajado bien, había viajado bien. Pero mira que eran espacios que hay ahorita. Sí, sí, sí. ¿Te sobró piso cerámico? Es uno mío, voy a llamarle. Ah, de mal. Y me vamos a probar también. Bueno, lo vamos a pegar para allá. Mira el galón, mira. Sí. Nosotros pariendo allá galones vos. Yungo llevamos a veces para ir a traer gasolina. Habían dicho que iban a poner gasolinera por acá. Ah, sí. ¿Va que sí? ¿Va que sí? Ay, ojalá vos. Así ya no va uno por ahí, va. Sí, porque mirabas un medio. Alarán, el poquito que dan. Mira si querés. Colgamos, a ver. No, aquí o bueno. Vamos. Mira. Mira. Sí. Todo bien ordenado. Mira. Todo bien ordenado. Mira, si. Emilia no le hagan. Ah, si la cocina, o mucha gente. Ah, con la comida. Que. Eso es mentira. Papá. ¿Yán sube su zapato? Papá, ayúdete aquí. Vamos a sacar esto. Vamos a pegar el asesco. Vamos a pegar, vamos a pegar el asesco. 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 un metro así como en mi casa cuántos se van cuántos metros de por metro si porque el piso ya se rajo vos El grande, ¿sabes qué será que eso no está? ¡Mira Camila! ¡Abre! ¿Se corte vos? ¿Qué? ¡Abre ahí! ¡Ahí también! ¡Ponga eso en un lado de mi lado! ¡Ahí sí se ve el espacio que queda! Ahí sí se ve el espacio que queda Acondicionando Se ha ampliado Ajá Pero cuando entramos ni entrar se podía No, ni entrar se podía No, ni entrar se podía ¿Cómo quedó todo eso? Ahora vamos a barrer ¿Para qué más? Ya se amplió, ya bastante Ahora aquí ya está Ahora vamos a armar aquí Madre de aquí Ya está ahí donde empezar vos Se lo va a ir va Ah sí, se lo va a llevar su papá para allá Malamatío va ahí Malamatío Vamos a continuar aquí ¿Qué? ¿Este cuánto vos? ¿Está palamatío? Sí ¿Ese fue que se rompió? Sí Ahí está Bueno amigos, así es como entonces ordenamos un poquito Sí Ahorita vamos a empezar aquí a lo que es el corredor Como pueden ver ahí adentro ¡Ujale! ¡Qué gran espacio! Todo lo que había ahí ves se acomodó bien Está bien acomodadito Y ahorita vamos por acá Bueno amigos Espero que les guste nuestro contenido Pues hasta aquí vamos a dejar el video Así es pues Sería en otro próximo video Adiós